Hablar nada más de fuentes de empleo Y ahí si... Únimo comentario, último comentario Cambia de tema porque no sabes cómo defender las propuestas de Xochitl Galvez Salió un estudio la semana pasada, aunque te duela No sabes cómo defender las propuestas de Xochitl Galvez En México, la quinta Hoy hay más empleos formales que nunca en este país Y es gracias a Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación Y hoy los salarios están más altos que nunca Y es gracias a López Obrador y a la Cuarta Transformación No te tapes la cara de vergüenza No te tapes la cara de vergüenza Transformación pacífica del país ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva vida de información más Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Se volvió a armar la mesa de debate El milenio y ahora Abraham Mendieta vuelve a poner en su lugar a Paul Hospital que es el vocero de Xochitl Galvez o bien del PRIAN en su conjunto Mis estimados proneros, no les gusta a ellos mismos lo que propone las propuestas que da la candidata Xochitl Galvez que hasta le tienen que cambiar que modificar porque les da vergüenza y terminan así como lo vimos en el intro del video tapándose la cara porque ya no saben ni cómo defender a su candidata de las ocurrencias a Xochitl Galvez candidata del PRIAN ahora pues hasta este mismo vocero de Xochitl Galvez tiene que salir a decir que lo que dijo de las refinerías no es que las va a cerrar sino que las va a reubicar lo que hay que ver lo que hay que escuchar con estos opositores que no se ponen de acuerdo y siguen haciendo el ridículo a nivel nacional por eso en el analista político Abraham Mendieta lo pone en su lugar vamos a escucharlo mis estimados proneros tremenda trapeada que dio con el vocero de Xochitl Galvez antes de seguir yo creo que el tono de las campañas Alejandro incluso el ritmo de los eventos públicos ha sido bastante similar a lo que veníamos viendo la primera semana por parte de la candidata de la cuarta transformación la doctora Claudia Sheinbaum que va muy arriba en la encuesta sigue con su estrategia de eventos masivos en los distintos estados de la república visitando sobre todo a la base social de Morena que es la que cobija al movimiento de la cuarta transformación que es la que genera en las calles la activación la campaña pública que estamos viendo por parte de la oposición también están en la lógica que habían mantenido estas semanas como no pueden mantener amplios niveles de movilización como la candidata del PAN no se siente cómoda recorriendo las calles de este país pues considera que puede ganar la agenda haciendo declaraciones escandalosas como cerrar las refinerías de las que vive miles de familias y eso pues evidentemente le ha generado problemas empezando por el alcalde panista de Cadereyta en Nuevo León Cadereyta es una de las ciudades más importantes que el PAN gobierna en Nuevo León es una ciudad de 100 mil habitantes y ya ha conseguido echarse encima a toda la ciudad y en particular a quien era un aliado natural de ella un compañero natural de ella que era el alcalde panista de Cadereyta que digo que no va a permitir que Xochitl Galvez cierre ninguna refinería para que no se preocupe el alcalde de Cadereyta porque según toda la encuesta Xochitl Galvez no tiene ninguna posibilidad de ganar y la refinería va a seguir ahí bien Abraham Paul dos minutos de inicio primero estos pactos que se firman nacen por supuesto primero de un diagnóstico de país que hay y de algo que nos preocupa a todas y a todos y que lo hemos hablado aquí cada semana y es el PAN de todos los días que es el asunto de la inseguridad un estado mexicano que no le puede proveer a sus ciudadanos a sus ciudadanas algo elemental como la seguridad pública entonces nos hace reflexionar y vale la pena ponerlo sobre el centro del debate si podemos empezar ya a hablar en términos de un estado fallido un estado fallido pensado como lo decía Max Weber en donde el estado ni siquiera es capaz de conservar el uso legítimo de la fuerza porque lo hemos visto como hay distintos municipios distintas regiones en este país en donde el uso de la fuerza pues ya no le pertenece al estado mexicano sino que le pertenece a los malandros porque los dejaron hacer los dejaron actuar los dejaron crecer esta política de abrazos de no balazos de no incautar de no perseguir de dejarlos actuar pues nos han llevado a este estado de cosas pero también el estado mexicano ha sido incapaz de proveer otro de los pilares fundamentales que es su trabajo educación piense usted como está el sistema educativo hoy y como estaba piense usted en el sistema de salud en las medicinas la atención en los hospitales piense usted en la atención a los niños y a las niñas con cáncer en este país esos pilares fundamentales que debe de brindar el estado hoy en este corte de caja que hacemos al final del sexenio de las promesas de Andrés pues simplemente no se cumplieron por eso es que ya en la conversación se habla literalmente de un estado fallido un estado en donde han asesinado hasta la fecha y acaban de arrancar las campañas a 22 aspirantes 22 candidatos que legítimamente quieren luchar por un espacio de representación en un sistema democrático o donde han asesinado a 43 periodistas y por supuesto hay otros más desaparecidos por no hablar de las acusaciones del vínculo del narcotráfico con el gobierno entonces parece muy duro pero vale la pena poner el término estado fallido en la mesa para ampliar la discusión tiempo réplica un minuto el problema de utilizar las definiciones de Max Weber de manera incompleta en un espacio de televisión es que nos dan mucho espacio vacío Max Weber cuando hablaba del monopolio del uso legítimo de la fuerza la planteaba como el uso legítimo de la fuerza en un territorio y a lo largo del tiempo los problemas de seguridad que sufre este país no se pueden entender como una coyuntura no aparecen de repente definitivamente el estado mexicano a lo largo de décadas especialmente desde el sexenio de 2006 dio un paso atrás en su tarea de cuidar y defender a gran parte de la ciudadanía y se dejó infiltrar por la delincuencia organizada y por el crimen organizado tan así que quien estaba a cargo de la seguridad pública de este país el secretario de seguridad Genaro García Luna hoy está en la cárcel en Estados Unidos por narcotráfico quienes nos trajeron a esta situación tan compleja no van a dar lecciones de seguridad el país tiene rumbo el país tiene dirección y precisamente por eso dos tercios de los mexicanos tienen que siga la cuarta transformación replica un minuto por fíjese usted el colmo de la situación es lo que sucedió la semana pasada que ha sido de lo más destacado cuando tiran literalmente la puerta de Palacio Nacional esta puerta de la fortaleza en donde vive el presidente de la república quien tiró esa puerta pues justamente me parece un símbolo de buena parte del pueblo mexicano que está harto de la palabrería del discurso mañanero pero que no ha dado resultados entonces llevamos cinco años de palabrerías sin resultados concretos eso es lo que se están quejando los normalistas y los padres de familia que no hay una respuesta concreta a los problemas y ahí está ese símbolo de tirar la puerta a un pueblo que en buena parte está enojado que está sobre todo frustrado por la falta de resultados y bueno además tiraron la puerta con un elemento que también es simbólico una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad que es un símbolo más de lo que ha hecho el austericidio durante esta administración han dejado sin recursos y lo han dejado a usted sin luz también y hoy por ahí se les está callando el tiempo que bueno que tocas el tema Ayotzinapa porque en estos momentos justo se sigue investigando lo ocurrido con un estudiante normalista de Ayotzinapa la semana pasada ocurre en un gobierno sí de Morena Estatal gobierno federal de Morena pero la desaparición de los 43 ocurrió en un gobierno del PRD estatal municipal por cierto también y del PRI en términos federales es decir se repite la historia otra vez los jóvenes normalistas otra vez un abuso de autoridad en su contra bueno no se repite no se repite la historia porque no hay un gobierno federal ocultando inventando versiones pero definitivamente es un tema que queda pendiente que hay que seguir trabajando si no da tiempo a que se desenrede la maraña de lo que ocurrió en Ayotzinapa en este sexenio tendrá que seguir la investigación en el sexenio siguiente a mí no deja de sorprenderme la posición que tienen los opositores como no tienen absolutamente nada que ofrecerle a este país pues se están confrontando permanentemente con el gobierno de López Obrador voy a citar textualmente a un personaje de la política mexicana que dijo les vamos a enseñar como se hace justicia en un gobierno democrático Andrés Manuel López Obrador año 2018 que sucedió ahora después del asesinato de este joven de Ayotzinapa en Chilpancingo no solamente las autoridades locales y ahora federales han entorpecido la investigación sino que ya se les fugó el propio policía que mató al estudiante y la Fiscalía General de la República trae el caso manda peritos y desaparecieron desaparecieron los peritos y me hablas de que no hay un estado fallido un diputado prista la Fiscalía mandó peritos a averiguar qué pasó y se los desaparecieron en el camino y ojalá cuando ellos estuvieron en el gobierno y fueron parte de este crimen de estado hubieran respondido con la generosidad con la apertura y con la honestidad que lo está haciendo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y que lo hizo Alejandro Encinas claro que hay temas que son difíciles claro que hay temas que son complejos ellos enlodaron el caso Ayotzinapa pero más temprano que tarde saldrá la verdad a la luz hablaba en el inicio Abraham el tema de refinería se ha planteado por parte de la candidata Xochitl Galvez y el candidato Álvarez Maínez clausurar cerrar algunas de las refinerías ¿estás de acuerdo con eso? por contaminación porque contaminan más allá del negocio que significa ¿cómo ven estas propuestas y cuál es el contraste también con la propuesta de Morena? le gustaría saber si estás de acuerdo con cerrar la refinería y hay que revisar también un poquito la historia de México la historia por ejemplo de la Ciudad de México y la zona metropolitana donde existió una refinería escucha para que aprendas donde existió una refinería durante muchos años explícaselo a Xochitl que en los noventas la cerraron justamente porque estaba demasiado cerca de la zona metropolitana de la Ciudad de México y se convertía en un problema de salud para los capitalinos si está de acuerdo en cerrar la refinería nada más que la memoria selectiva que tiene Morena se les olvida que en los noventas se exigían ellos mismos desde la oposición por un tema de salud que se cerraran la refinería se cerró en su momento por un tema de salud eso es lo que se está planteando que no dañe la salud de los mexicanos la cercanía de las refinerías con las grandes ciudades bueno la audiencia lo ha escuchado de una manera poco clara dio muchas vueltas para decir lo que quiso decir pero pues sí no puede no puede desmarcarse dásela a tu candidata ¿92? ¿ya habías nacido? dásela a tu candidata Dios mío se desmarcó de la propuesta de su candidata de cerrar las refinerías pero no lo pudo decir explícitamente así que hizo un equilibrio en el que habló de la refinería en el 92 en la zona metropolitana que se cerró aquí la propuesta está muy clara Dios mío lo que dice Xochitl Galvez es que hay que cerrar tres refinerías y destruir diez mil fuentes de empleo debe ser tema de discusión me parece que es un asunto de salud pública sin duda alguna lo está haciendo en Nuevo León lo fue en la Ciudad de México aunque le sangre aquí el hocico al vocero de Morena lo fue en el 92 y por eso se cerró la refinería porque le estaba costando a las niñas y a los niños de la zona metropolitana de la Ciudad de México en términos de salud eso es es reubicación eso no dijo Xochitl eso no dijo Xochitl si tú te inventas la propuesta de tu candidata porque te da vergüenza lo que dice si te inventas la propuesta de tu candidata porque te da vergüenza lo que dice es muy sencillo hay que ver más Milenio Televisión y menos Mañanera para que te enteres de la información completa entonces del por qué las cosas pero nunca habló de reubicación la candidata Xochitl sabe a ver ya terminó tu turno ya terminó tu turno ya existe lo que pudiste fíjense la candidata del PRI nunca habló de la reubicación de la refinería pero a Paul le da vergüenza le da vergüenza a Paul defender la propuesta de su candidata presidencial porque sabe que es una propuesta basura una propuesta absurda y se inventa que en verdad lo que dijo Xochitl Galvez es que la va a reubicar usted estimado televidente no escucho eso porque eso nunca dijo Xochitl vamos a dejar a Paul basura la que hay en el aire que nos están dejando las refinerías por estos combustibles que tanto contaminan pero que esta administración decidió apostarle de manera decidida a seguir generando la energía que es más contaminante y además las refinerías que están cerca de las ciudades y entonces afectan la salud de sus hijos por eso es que a lo largo de la historia se han reubicado se han cerrado y se ha apostado sobre todo en otros lugares del mundo aquí no a energías renovables más amigables con el medio ambiente eso es en síntesis no cuesta tanto trabajo entenderlo yo sé que usted lo entiende perfectamente conclusión de Abraham reitero como al vocero del PRI del PAN le da vergüenza defender la propuesta absurda de su candidata Xochitl Galvez de cerrar la refinería y destruir 10 mil puestos de trabajo pues dice que mejor la reubicamos nomás que eso no fue lo que dijo Xochitl Galvez eso se lo inventa mi estimado Paul para intentar no quedar tan mal ante usted como si quedó la candidata presidencial que no sabe lo que está diciendo que no sabe lo que está haciendo y que lo único que propone es destruir fuentes de empleo para las y los trabajadores déjame hablar nada más de fuentes de empleo y ahí cambio de tema porque no saben cómo defender las propuestas de Xochitl Galvez salió un estudio la semana pasada aunque te duela no saben cómo defender las propuestas de Xochitl Galvez en México hoy hay más empleos formales que nunca en este país y es gracias a Andrés Manuel López Obrador y a la cuarta transformación y hoy los salarios están más altos que nunca y es gracias a López Obrador y a la cuarta transformación es importante revisar este estudio que se publicó la semana pasada en donde se habla que en México el quinto empleador más grande de este país el quinto empleador más grande es el narcotráfico piense usted en las empresas más grandes que se vengan a la mente bimbos abritas tencel no sé piensen las empresas y aún así quieren destruir los puestos de la refinería los empleos honestos de la refinería que da empleo en México es el narcotráfico y aún así quieren destruir de la refinería y aún así quieren dejar a la gente sin puestos de trabajo y aún así quieren dejar a la gente sin poder trabajar en la refinería los temas son muchos los seguiremos discutiendo cada martes no tienen propuesta gracias Paul gracias a la refinería y es que no lo aceptan pero vergüenza les da su propia candidata mis estimados pero no los tuvieron cinco años cinco largos años para encontrar al mejor perfil al mejor perfil para pues vencer a la cuarta transformación a la 4T ahora la doctora Claudia Sheinbaum que fue al final de cuentas la que ganó para ser la candidata por parte de Morena y sus aliados a lo que ellos llaman la candidata oficial la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador la que está calladita la que está sentadita la que sigue todo el script de López Obrador todo lo que salen a decir siempre estos opositores estos peronistas porque pues ahí está la imagen de Paul Hospital que lo vimos en este debate y lo acabamos de escuchar como hasta ellos mismos les da vergüenza lo que propone Xochitl Galvez que hasta le tienen que cambiar para no hacer el ridículo el ridículo a nivel nacional en estos debates ni a nivel pues en las juventudes los que los voceritos voceritas de Xochitl Galvez ni ya a los máximos niveles de estos analistas políticos han podido defender a Xochitl ni Kenia López Obrador que está haciendo el ridículo siempre pues ahí está mis estimados peroneros una vez más Abraham Mendieta los exhibe nos vemos hasta la próxima pregoneros si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información para que todos vean esta tremenda arrastrada que le pusieron a este peronista defensor de Xochitl Galvez nos vemos hasta la próxima y